yo a manuel serrat un artista de cataluña que bastante me gustaban sus canciones pero me di cuenta que algunas tienen un toque así como comunista revolucionario aloche guevara y esta es una de ellas que hace poco tiempo comencé a interpretar algunos matices oscuros que tiene que los que son un poco mayores que yo que se han relacionado más con esta canción lo pueden comprender empieza diciendo todo pasa y todo queda pero lo nuestro es pasar pasar haciendo caminos caminos sobre la mar empieza obviamente una poesía usted diría muy hermosa pero cuál es el problema que él está hablando acerca de que ya el ser conservador ser tradicional debe quedar atrás y que usted debe de adoptar nuevos caminos entonces no hace mucho tiempo que me enteré que obviamente él era comunista y que de igual manera quería hacer cambios y los cambios no siempre son malos pero todo lo nuevo no es bueno hay que discernir en el espíritu santo que nos conviene y que no nos conviene pero en este caso hay algo muy interesante continúa la canción diciendo nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción amo los mundos sutiles ingrávidos y gentiles como pompas de jabón ahí nos quiere dar un toque de humilde nos quiere dar un toque de que él se identifica con el pueblo pero donde dice me gusta verlos pintarse de sol y grana volar bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse y vuelve a decir nunca perseguí la gloria continúa con los versos de que todo lo que él quiere hacer lo quiere hacer porque él es el salvador que quiere salvar al pueblo pero caminante son tus huellas y camino nada más caminante no hay camino se hace camino al andar aquí empieza el problema jesucristo es el camino entonces estas personas que se identifican con el comunismo dicen que el camino no existe que ellos son los que quieren trillarte un camino tratar trastarte un camino como vemos lo que ha pasado con venezuela lo que ha pasado con bolivia lo que ha pasado en cuba ese es el camino casi te quieren trazar llevarte a la miseria entonces el camino señores ya está trazado el camino es jesucristo que nos enseña de una forma obviamente sana como en la tierra nosotros podemos ser personas prósperas podemos ser personas libres en el espíritu santo porque la verdad no es a la libre pero cuando dicen que no existe el camino que son ellos los que te llevan a llevar a un camino es que te van a llevar a la perdición al andarse a ese camino y el volver la vista atrás se ve la senda que nunca sea de volver de pisar porque te dicen que renuncia es a tus creencias especialmente religiosas hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz del poeta gritar no caminante no hay camino se hace camino al andar claro porque los poetas y los filósofos se dejan influenciar de sus creencias de lo que tienen dentro y obviamente no todo filósofo no todo poeta por mucho que haya estudiado tiene la verdad murió el poeta lejos del hogar le cubre el polvo de un país vecino al alejarse le vieron llorar caminante no hay camino escuchen esto cuando el jilguero no puede cantar cuando el poeta es un peregrino cuando de nada nos sirve rezar eso era lo que él quería decir en toda la canción que jesucristo no es el camino según llamando el ser que no te sirve de nada rezar mentira mentira jesucristo salvó mi vida de un suicidio jesucristo ha salvado millones de personas de la oscuridad jesucristo es el camino rezar sirve de mucho igual que los panchos que decían no basta rezar si hay que rezar cuando usted le quita a la persona escúcheme bien su verdadera razón de vivir que es el propósito de dios en su vida entonces usted lo va a llevar un agujero negro la persona pierde la identidad la persona queda totalmente indefensa a que a que los seguidores de satanás bien vengan y le destrocen su vida que son lo que buscan ahora quiere que la gente se desarraiga de lo bueno se desarraiga de lo convencional que destruyan la familia ese es el camino que te quieren llevar por eso dicen que no hay camino y jesucristo es el camino de igual manera porque te insisten tanto señor esto es una canción de los años 70 más de 40 años diciéndote a ti que de nada sirve rezar y esta canción fue muy muy famosa en latinoamérica y todavía en el día de hoy yo le estoy estoy preguntando qué es peligrosa y cuando yo nací esa canción ya había sonado bastante nuestros oídos lamentablemente están llenos de porquerías que nos repiten una y otra vez que nos alejemos de jesucristo y no es tarde nunca es tarde para decirte a ti esa no es la forma de vida esa persona está equivocada esa persona tendrá que dar cuenta por el daño que ha hecho y nosotros debemos seguir firmes en la fe rezar sirve y sirve de no mucho ahora todo el tiempo porque usted va a estar en la presencia de dios jesucristo sigue siendo el camino la verdad y la vida ayer hoy y siempre que el señor lo bendiga y lo guarda le muestre su rostro y lo salve